Rallando el sol Rallando por ti Esta pena no duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Viviendo de eso A casa yo fui No te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Me tengo atrapada Entre mi piel y mi alma Mas ya no puedo tanto y quiero estar tú a ti Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Muero por ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol Rayando el sol Rayando 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 el sol Rayando Ay, 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 ay Rayando el sol Gracias por ver el video Gracias por ver el video